Comadrita Petrita Petrita, Raulito Comadre Comadrita Raúl Doña Lenchita, ¿dónde están? Oye, pues ¿dónde están todos, hombre? Comadrita Raúl Petrita Comadre Comadrita Ay, ¿dónde están todos, hombre? Tata Tata Tata, ábrame Caramba Ay, oigan, no se me escondan Si les traje colación, bastante comida y hasta piñatas ¡Abranquilla, bravo! Ay, oigan, no me espanten, caramba Yo que los andaba buscando Pero bueno, vamos a organizarnos, ¿ok? ¿Están bien? Bueno, Luis, usted tráganse las velas Hortensia, Hortensia, ¿dónde está? Hortensia Tú organiza hasta los argentinos Oigan, pero ¿quién va a pedir posada? Pero pues quién sabe cantar aquí, pues tú ¿Verdad? Señor Pedrisa Con el Señor de los cielos solicitamos posada Venimos de muy lejos, en esta noche asedada Esto no es una cosada, yo no soy tu sabera De quien te da tan nada, que van a vivir en el sueño Abra la puerta señores, un poco de caridad Esto no es una cosada, y Dios te lo va a ganar Vida el camino adelante, a ti nadie les va a vivir Pueden ser dos grandes, que vayan, se dejen dormir Para los santos peregrinos, peregrinos, reciban esta mansión Porque pobre enamorada, enamorada, nos la doy de corazón Estamos medio rendidos, porque venimos de lejos Y en posada el asmo viejo, y el niño aún no nacido Y eres por ti tan sincero, tu santa hermosa María Perdónenme de la que no, porque no les conocía Para los santos peregrinos, peregrinos, reciban esta mansión Porque pobre enamorada, enamorada, os la doy de corazón ¡Gracias!